La afición mexicana se comportó a la altura en el Arena Rostov. El EHHPU fue imperceptible en la Arena Rostov. En espera del dictamen de los oficiales y vigilantes del partido entre México y Corea del Sur, por lo pronto el famoso grito esta vez no resonó durante los despejes del portero Jehon Buyo. La FIFA multó en la semana a la FMF por la expresión que considera homófoba y advirtió que puede tomar medidas más severas. Durante los despejes se escuchó el EHHPU, pero esta vez seguido de la ola o el México, México, o hasta el Cielito Lindo. El mayor grito fue el, y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez, entonado por la afición mexicana que otra vez hizo suyo este pedazo de Rusia, la Arena Rostov que registró una entrada de 43.472 aficionados. Ahora la FMF tendrá que esperar a que no haya algún chistoso que haya gritado la expresión cerca de algún oficial de la FIFA. Jehon Minson, el estelar coreano que no quiere ser soldado. 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de, 17 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy está adivinando los resultados del tri. 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 El inglés Harry Kane ya es líder de goleo en Rusia 2018 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con cuatro fanides 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial de? 23 de junio de 2018 ¿Qué puedes hacer para que tu pareja te desee más? 17 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 24 de junio de 2018